Puede entrar a este. Este de aquí es muy distinto a este de aquí. O sea. No somos lo mismo. Pero andas haciendo algo por acá. Así que no te confundas. No te metas. Donde no te llamaron ese. ¿Qué andas de aquí? Después de metiche. Hablando lo que no es. Estas fingiendo ser alguien. Que no eres. ¿Entiendes? Tengo que ver contigo. Mira. Tengo que ver contigo. Sí. Bien. Bien. me andas cagando, así que no digas que eres alguien, que no, que cuando te descubran no vas a tenerte a tus consecuencias, no estés triste, no más, ponte tus pantaloncitos. Se supone que no tiene que haber diferencias si estás sentado o parado, ¿tú no sabías eso? Pero no importa, ahora tengo el deseo. ¿Cuántas reglas quieren que me aviente, putos? A mí no es 8, chile, no, a última y venimos a verte a ti, güey, no hay pedo, las que te quieran a ver, pero puta chile. ¿Qué piensas de prueba, cabrones, a ver? No te cargadas y verán igual del mundo, siendo el viento, la logrota, bichos artistosas van a ver cómo los fumo, nadie pudo salvar poder con la que les trajo el mundo. A mí no me importa tu colección del puta, yo soy de los que empujan, yo se escuchan y disfrutan, no sé qué te resbala y que te sientas un fundillo, cualquiera puede matarse y se cae de su ladrillo. Yo sigo así de sencillo, así de normal Otro mortal que me caga la ropa por mar Si la cargaron sintiéndose unos kilas A mí solo me llamar pa' quitar los papilas En la tierra hay muchos que se aferran Y yo soy uno de ellos Por eso es que ser puta, todo lógico de puta Ya hablo en pierda, no me asusta, me la pelan Por eso es que ser perra No hable de más, solo para echarle el perro Cuando las putas veces le van a cojar los huevos Más atalas, esto no es un juego Es un funeral por acta de juguero Pero esos pendejos no vivimos suficiente El aliento no se compra y se vende Yo sigo siempre fuerte, entrenado la pente Pagando el recipiente Pero si quieren corte, la droga sin corte Pichete, no te interrumpen el saliente No hable de más, solo para echarle el perro Espera, espera, espera Estoy que hacerlo con beat ¿Lo tienes? A veces es mejor tener paz que tener la razón